Amor, te voy a hacer una foto, ¿vale? Que estás muy guapo hoy. Esto me recuerda a una película. ¿Qué hablas? ¿Me miras a mí? Oye, ¿me estás mirando a mí? Oye, ¿este pedazo de cabrón me estás mirando a mí? Oye, hijo de puta, ¿en serio me miras a mí? ¿Te estás riendo de mí? Hijo de puta, te voy a pegar un tiro. ¡Xas! Levantame a tu lado, eso no tiene precio Tumbarme contigo mientras acaricia mi pelo Eres mi princesa de oro Encontrado mi tesoro Me tienes loco perdido Soy preso de tu peso Deja que la gente hable Solo escucho el bla, bla, bla No te vayas todavía Quédate un ratito más Si la gente tiene envidia Ya se cansarán de hablar Bate la maleta y vamos Donde nadie más sabrá Y yo no sé De mí que no toque algo Me falta Ya no quiero más noche Oscura sin nadie A mi lado, mami No te quiero perder No quiero que te vayas Quédate a mi lado Porque yo a tu lado Quiero amanecer Ya no quiero más noche Oscura sin nadie A mi lado, mami No te quiero perder No quiero que te vayas Quédate a mi lado Porque yo a tu lado Quiero amanecer Porque yo a tu lado Quiero amanecer Porque yo contigo Quiero amanecer Porque yo a tu lado Quiero amanecer Porque yo contigo Y yo no sé Si me quieres por lo bueno Por lo malo Pero baby, dime Yo no sé Si por mi culpa Tú te fuiste de mi vera Baby, yo eso ya lo sé Por eso me arrepiento Y pienso to' las noches Mi baby En tu piel Pero no lo sé Estoy plantando monedas Pa' que querés can' billetes Libertad pa' los míos Cien mil bandas Chequeo estoy plantando monedas Pa' que querés can' billetes Libertad pa' los míos Cien mil bandas Dialogando Con las botellas de podcast A las tantas Siento que no me paro de hablar Ya son varias La noche que pasaste En mi cama Ya no aguanta No podré estar A mi vera Dialogando Con las botellas de podcast A las tantas Siento que no me paro de hablar Ya son varias Las noches que pasaste En mi cama ya la aguanta Me podes dar a mi bella Eres mi princesa de oro Encontrado mi tesoro Me tienes loco perdido Soy preso de tu beso Deja que la gente hable Solo escucho el plan, plan, plan No te vayas todavía Quédate un ratito más Si la gente tiene envidia Ya se cansarán de hablar Bate la maleta y vamos Donde nadie más habrá Y yo no sé Así me quieres por lo bueno, por lo malo Pero baby dime yo no sé Si por mi culpa tú te fuiste de mi vera Baby yo eso ya lo sé Por eso me arrepiento y pienso Toda noche mi baby en tu piel Pero no lo sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!